¡Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games! Me pilláis aquí que me he quedado medio sobado porque he estado viendo... He estado viendo ese vídeo de Digital Fundry donde se han dado la riada de datos técnicos Sobre Xbox Scorpio, Project Scorpio o como la queráis llamar Y bueno, aprovechando el momento ya que me he comprado la cámara nueva y la tenía que probar Pues voy a traer mis impresiones muy rápidas en un Behind the Games Express Que le voy a llamar a partir de ahora Ya sabéis que no soy de vídeos diarios Pero me veía en la obligación de hacer este vídeo Hay que hablar de lo que está cantente, de lo que sale, de lo que bulle en el mundo de los videojuegos Y... bueno Todos, como sabréis, pusimos el vídeo de Digital Fundry Y... Datos, 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 datos 4K, 6 Teraflops 60 FPS a 4K reales Los juegos se verán con más resolución, etc, 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 etc Muy bien, muy bien Mucha potencia Sabemos que Xbox Scorpio no va a ser una nueva generación Va a ser una revisión de la generación actual de Xbox Una Xbox One con esteroides Esto sí es una Xbox One con esteroides Y la Switch no es una Wii U con esteroides ¿Vale? Vamos a saber diferenciar lo que es una consola con esteroides y la que no En resumen ¿Os acordáis de aquel vídeo que hice? Para los que no os acordéis O los que os acordéis y queréis volverlo a ver Os insto a que lo veáis Donde quedaba una cuestión en el aire para que vosotros opinaseis La próxima generación Y digo lo de generación Porque esto no es ni una próxima generación Ya lo han dicho ellos mismos que esto simplemente es mejorar lo actual Poner más gráficos, más estabilidad Pero realmente no es un salto de generación Bueno, lo dicho Lo que os decía en el vídeo de innovación o Teraflops Innovación o potencia ¿Vale? ¿Vedlo? Ahí podéis ver claramente que yo ya exponía este tema Y dije si la próxima generación solo se iba a basar en Teraflops Y parece ser que es lo que se está basando Todos esperábamos ver algo más Y solo hemos visto Un poco más de potencia Y 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 los videojuegos Y los videojuegos Microsoft Los videojuegos Hola Nada Nada de videojuegos Nada Nada Solo datos 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 y datos Increíbles las especificaciones de la Scorpio Ojo Increíbles las especificaciones de la Scorpio Una auténtica maravilla Eso va a ser brutal En el año en el que estamos Y seguramente por el precio que saldrá bastante competitivo Del hecho yo que 450-500 euros Como mucho Va a ser un consolón Con 4K reales Con video en 4K también Con todos los juegos Mínimo a 1080p 60fps Va a tener unas prestaciones increíbles Y quedó patente Pero vi flagrante La falta de juegos Vi una flagrante falta de juegos Que es lo que Realmente hace esta industria grande Los juegos Y no solo las cifras Ahí es cuando me refiero Ahí es cuando me refiero A que Nintendo Cuando mostró su Switch Mostró El alma de la consola Antes que las especificaciones Ya sabemos que No puede mostrar especificaciones Porque no es una consola Que tenga una potencia Exagerada Como para mostrar especificaciones Porque no puede presumir de ellas Pero mostró alma Como otras consolas También mostraron alma en su momento Como la Dreamcast Mostró alma en su momento Como la Playstation Mostró alma en su momento La Nintendo 64 También tiró un poquito Por la potencia Al principio Pero se vio que No solo era potencia Aquí solo nos hemos encontrado Una riada de datos 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 Y datos Lo que nos lleva a pensar En una cosa ¿Qué se va a presentar en el E3? Se presentará la consola Ya en sí O sea lo que es la consola En sí La tendremos ahí Seguramente ¿Pero qué nos van a enseñar? ¿Nos van a volver a enseñar datos? ¿O vamos a ver Algo palpable? ¿Vamos a ver videojuegos? ¿Vamos a ver experiencias? ¿Qué vamos a ver? ¿Es lo que yo quiero saber? ¿Qué coño vamos a ver? Me gustaría saber ¿Qué vamos a ver? Y ya está Es que Quería hacer este video express Porque estos temas Hay que tratarlos Y bueno No soy de video diario Ya lo he dicho Pero tenía que hablar Sobre este tema Como todos los youtubers Creo que estamos en la obligación De hablar de este tema Todos los youtubers Que tengamos canales De videojuegos Y aquí está mi opinión Me he quedado ni fu ni fa Me parece increíble Las especificaciones Esta consola va a tirar Con todo lo que le echen Con todo lo que le echen Solo quiero Que me den Un motivo Para comprarme La Xbox Scorpio Que vaya más allá De la simple potencia 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 Estoy harto De tanta puñetera potencia Me han impresionado Las características Pero es que Más allá de características No ha habido Nada 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 de nada Así que Os insto A que Me dejéis en comentarios ¿Qué opináis vosotros Sobre esta Presentación De Xbox Scorpio De Project Scorpio O como la queráis llamar ¿Qué opináis? Vosotros que la habéis visto Sinceramente ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de lo bueno? Por supuesto De los datos que se han mostrado Que son increíbles Las cosas como son Son increíbles Los datos que se han mostrado ¿Qué opináis sobre los datos De la consola? ¿Qué opináis De De la sosería En la que se ha convertido Esa presentación? No ha habido juegos No ha habido Características Que nos hayan sorprendido Yo creo que Lo que se ha presentado Era más que obvio Que lo íbamos a ver Nos impresiona Pero no deja de ser Obvio Aquí es cuando yo defiendo Tanto la innovación Es que Switch es una mierda Es que Switch es una mierda Es que Switch es una mierda Pero me vais a comparar La expectación Que causó el anuncio de Switch Con la indiferencia Que nos ha causado La Xbox Scorpio Lo primero que enseña Son características Técnicas Técnicas de la consola Que la mayoría De las personas humanas No entendemos Solo vemos números Y números Y números Y números Y teraflops Y ultraflops Y no sé Megahercios Cosas Que realmente A la gente De a pie A la gente Que queremos disfrutar De los videojuegos Nos la trae al fresco Si nos quieren vender Una consola potente Y queremos comprar Una consola potente Lo que queremos Es que sea potente El que quiera potencia Pero dejaros de datos Juegos Mostrarnos los juegos Y vamos a seguir Esperando A este D3 A ver si nos muestran Juegos Yo voy a quedarme Esperando A ver A ver que se muestra A ver si detrás De la consola Cuando la enseñen Hay algo más Que solo Teraflops Y que solo 4K Y nos enseñan Ese Forza Horizon Corriendo de verdad En la Xbox Scorpio Y nos enseñan No Gear of War Corriendo A lo bestia Si nos enseñan algo Pero es que yo estoy seguro Que aparte de la potencia No van a enseñar Mucho más Estoy completamente seguro Algo me dice Que no van a enseñar Mucho más Allá de lo que ya se ha enseñado Pero confiamos En que así lo hagan Porque más les vale Porque Xbox Este año Sony con Playstation 4 Está repartiendo Juegos así Juegos Por fin Juegos Y la Xbox Que le está pasando A la marca Xbox Se va a quedar Solo en datos O van a mostrar Juegos En el próximo E3 Porque como no muestran Juegos Y solo vuelvan A mostrar datos técnicos Sony Va a coger a Xbox Y se la va a merendar Ya se la ha merendado Ya se la ha merendado Aunque Xbox Ahora vaya a presentar Una consola más potente Que la Playstation Pro Si Xbox No muestra algo Palpable Aparte de la potencia Mucho me temo Mucho me temo Que Que Xbox Xbox Scorpio Es evidente No hace falta que tú Vengas a ilustrarnos Con tu sabiduría Señorito Así que nada más Aquí termina mi video Express de hoy Poco editaje Poca leche Solo quería expresar Lo que opino De la Xbox Scorpio Dejadme en comentarios Que opináis vosotros Que os ha parecido Esta riada De datos Y datos Que esperáis para B3 Y sobre todo ¿Creéis que Microsoft Va a estar a la altura De Sony Con la riada de juegos Que va a enseñar? Porque esperaros a ver Lo que va a salir Para Playstation 4 Y lo que queda Para anunciarse Con lo que va a anunciar Nintendo Que se está guardando En la recámara También Telita marinera Y nos va a dar Muchas sorpresas ¿Qué creéis que va a hacer Microsoft? ¿Va a aguantar? ¿Va a aguantar con solo datos? ¿O va a ofrecernos datos? Y juego Me voy Un ratito A descansar De tanto dato técnico Os espero En la próxima entrega De Behind The Games Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Y queréis apoyar el canal Dadle un like Y suscribiros Y recordad También Podréis seguir a Behind The Games Por las redes sociales Bienvenidos a Behind The Games ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!